El Valle entero muestra su profundo dolor por la muerte por coronavirus de los dos héroes médicos, Antonio Cabrales y el profesional bonaverense Oscar Tulio González, dos personas que haciendo honor a su juramento hipocrático, los obligó a cumplir su profesión de médicos y que hoy ya no están. Quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje de solidaridad a las familias de nuestros dos médicos, Antonio Cabrales y Oscar Tulio González. Dos médicos que mueren producto del COVID-19, dos médicos de los que están al frente en este momento y en esta pandemia que estamos viviendo y que son quienes del personal de la salud hoy están afrontando y trabajando día y noche por ayudarnos a salir de esta emergencia. Son dos personitas que van al lado de Dios, que trabajaron hasta el último momento por esta pandemia y a quienes hoy lamentamos su deceso y a sus familias un sentimiento de solidaridad en este momento duro que están viviendo. Desde el canal Televahía y el noticiero CNC Noticias Buenaventura queremos brindarles un homenaje a estos héroes que entregaron su vida por la de los demás y a todos los héroes que hoy con su profesión de médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores de la salud día a día se arriesgan por salvar a otros. Dios los bendiga. Gracias.